Exhortamos al titular del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo para que, en el ámbito de sus competencias, realicen una amplia difusión de la cultura de conciliación dirigida a la población en general y específicamente a los centros de trabajo, para crear conciencia sobre el beneficio que tiene la mediación y la conciliación en el ámbito laboral.